La Universidad del Valle de Puebla cuenta con más de 42 años de trayectoria y es considerada como una de las mejores 30 universidades del país. A lo largo del tiempo, se ha consolidado como una de las opciones de educación superior particular más importantes del estado de Puebla. Actualmente, UVP cuenta con más de 50 programas educativos en los niveles de preparatoria, licenciaturas, universidad online, especialidades, maestrías y dos doctorados, mismos que se imparten en las modalidades escolarizado, a distancia, sabatino y online, complementando la oferta educativa con cursos y talleres de educación continua. La Universidad del Valle de Puebla cuenta con dos planteles, Puebla y Tehuacán, ambos campus con la infraestructura y equipamiento que los alumnos y docentes necesitan para garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, tales como clínica de fisioterapia, clínica dental, un centro de atención psicológica, gimnasio, entre otros, que están disponibles para la comunidad UVP, así como para el público en general. Como institución comprometida con la calidad en su enseñanza, UVP está avalada por organismos acreditadores como la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIES, el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, CONAET, y certificada en su Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015. UVP ofrece una formación integral a sus estudiantes, manteniéndose a la vanguardia y comprometidos con una educación humanista a través de talleres sociales y un plan de intercambios nacionales e internacionales. La Universidad del Valle de Puebla mantiene así el compromiso con su misión, visión y valores institucionales de formar profesionistas con espíritu emprendedor, responsabilidad social, pensamiento crítico, capaces de asumir y solucionar los problemas y retos actuales. UVP, deja huella.